¿Usted conoce la localidad de San Lorenzo? Conozco, la verdad es que sí conozco esto de San Lorenzo porque mi madre es de este entorno, mi madre vive muy cerca de aquí en una zona de Teror, en San José del Álamo por esa zona es de la familia de mi madre entonces siempre me traía por esta zona porque tenía vecinos, amigos y he venido a este barrio muchas veces y me encanta ¿Cómo afrontó el cargo de dirección de infraestructura turística? Bueno, fue la verdad es que todo un reto, una gran responsabilidad y sobre todo con una gran capacidad de intentar aprender en cada momento lo que ustedes hacen cada día en el colegio cuando llegan por la mañana pues eso me tomo yo el cargo de infraestructura es un sitio donde intento aprender muchísimo intento recibir muchas cosas de entornos y comunidades como esta como este colegio que me hace muchas aportaciones que me permiten mejorar, crecer y ser mejor persona que es lo que ustedes tienen que trabajar en el día a día ¿Desde cuándo es director de infraestructuras turísticas? Pues fue más o menos para el día del Pino del año 2015 y a partir de ahí fue cuando el Consejo de Gobierno me nombró director de infraestructura turística y llevo dos años maravillosos de muchísima intensidad de mucho aprendizaje, de conocimiento de toda Canarias y que gracias a este cargo me ha traído a este barrio y al colegio ¿Se piensa hacer alguna mejor en el sendero? Para eso venimos, hemos venido porque entendemos que los procesos tienen que ser así, la comunidad vecinal, los vecinos de esta asociación nos han planteado una mejora en este sendero y es una mejora para recuperar, para que podamos pasear, caminar, ir en bicicleta para que mejore la iluminación, para que mejoren también los servicios las carreteras, la llegada de los servicios básicos como agua, luz a los vecinos, a los 10 o 12 vecinos que todavía viven durante este sendero y lo que queremos es que esto sea un pulmón verde real no solo de actuaciones o parches, sino de una actuación completa y general que nos permita mejorarlo y que también puedan disfrutarlo los vecinos y los niños y las niñas de San Lorenzo como un gran pulmón para hacer actividad física, deporte y para poder disfrutar de la naturaleza que está muy cerca de la ciudad y a veces no sabemos contemplarla ese es el objetivo, el objetivo es que Canarias vienen muchísimos turistas Canarias vienen casi 15 millones de turistas y lo que queremos es que esos turistas no solo vengan a las playas ni solo utilicen el recurso del sol y de la playa le queremos poner en valor cosas de naturaleza, patrimonio, etnografía y queremos que este barranco, este entorno tiene todos esos condicionantes para que alguien que venga, un visitante, un turista que venga de fuera que quiera algo más de sol y playa pueda venir a pasear por este entorno pueda hacer actividad física, pueda hacer bicicleta pueda hacer cualquier tipo de deportes en la naturaleza que pueda complementarlo en este barranco, en este camino viejo de San Lorenzo y por ello vamos a intentar actuar para que San Lorenzo le dé valor añadido al destino Gran Canaria y al destino Islas Canarias ¿Qué importancia tenía este sendero hacia el pueblo? Esto es vital, es un camino de comunicación antes cuando no estaban todas estas construcciones no habían centros comerciales inmensos no habían grandes recursos viarios, no habían carreteras esto era un paso para todos los vecinos todos los vecinos que caminaban desde Teror hasta Las Palmas de Gran Canaria lo utilizaban como vía, que este camino lo es todo lo tenemos que respetar, lo tenemos que cuidar y además ustedes desde el centro están haciendo un gran esfuerzo que es recuperar la historia de este barrio y el camino será uno de los capítulos más importantes de esa historia y para el barrio de San Lorenzo lo es todo sin el camino no se entendería y el desarrollo del mismo sin este camino no sería tal cual lo conocemos ¿En qué estado cree usted que está el sendero actualmente? Ahora mismo está bastante abandonado sinceramente tenemos que completar este recurso y este sendero y para eso venimos porque tiene dificultades para que a los vecinos que viven aquí le llegue el agua, le llegue la luz eso es un servicio básico estamos en la ciudad más poblada de Canarias en una de las principales ciudades de todo el Estado español y está prácticamente un barrio dentro de una ciudad como esta de espaldas a la propia ciudad yo creo que tenemos que aprovechar este camino para conectarlo con la ciudad tenemos que aprovecharlo para recuperarlo desde el punto de vista del embellecimiento, del paisajismo de poner en valor sus recursos patrimoniales y culturales y creo que está en un estado deficitario que vamos a intentar completar y también queremos que el centro con iniciativas como esta nos ayude a hacerlo ¿Qué potencial tiene San Lorenzo como destino turístico? Sobre todo lo que nos va a permitir este camino es que muchas personas que no conocían antes San Lorenzo que vengan a hacer distintas actividades en este camino lo conozcan y de ahí surjan otras iniciativas y economía que se pueda dar aquí como pequeños comercios establecimientos de entorno rural incluso alquiler vacacional que se puede permitir que esto sea un pulmón para conectarlo con la ciudad que las personas vean a San Lorenzo cerca pero también cerca de una ciudad como a veces vemos una playa dentro de la ciudad como puede ser la playa de las canteras que vea un pulmón verde dentro de una ciudad tan grande y que pueda poner en valor otras actividades yo creo que esto puede generar también economía y puede generar mayor empleo para el barrio de San Lorenzo y que los hombres y mujeres que vienen aquí tengan otras iniciativas que pueda aportar la recuperación de este camino yo creo que puede aportar muchísimo al barrio de San Lorenzo Fundamentalmente lo que a nosotros nos gustaría es conectar los distintos núcleos poblacionales que hay en San Lorenzo la dispersión que hay desde San Lorenzo y otros barrios colindantes que puedan conectarse fácilmente desde a pie entre todos los vecinos ahora vemos que se puede hacer pero en unas condiciones no muy seguras nos gustaría conectar todos esos barrios y entornos donde vive gente y que sean fácilmente transitables el objetivo de este camino es que conecte a esos núcleos poblacionales que lo conecte con el entorno principal con San Lorenzo pero que también seguir en el futuro conectando otros barrios y otros entornos porque queremos que la movilidad para que sea sostenible pueda hacerse andando por entornos tan maravillosos como este aprovechando el camino viejo de San Lorenzo eso es lo que queremos que sea conectado que sean accesibles bueno, don Héctor nos ha encantado esta entrevista gracias por venir y por prestarnos su tiempo y esperamos verlo pronto bueno, muchas gracias a ustedes por esta magnífica y exhaustiva entrevista pocas veces he tenido tantas preguntas y de unos profesionales de tanta altura como ustedes no sé si serán periodistas o lo que sean pero por lo menos se han trabajado muy bien en esta entrevista felicito a la comunidad educativa a los maestros a los responsables de que ustedes hayan hecho esto también y sigan en este camino porque poner en valor el patrimonio y trabajar para recuperar la historia de su barrio es lo más bonito que pueden hacer los alumnos y las alumnas del Centro San Lorenzo y sigan en este camino